Está muy bien, está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias de Tierra del Fuego. La verdad que en principio escucharlo tanto al ministro Basterra como al secretario de Malvinas, Daniel Filmus, y también la parte técnica en cuanto a este proyecto y estas modificaciones a esta ley, me lleva a pensar cómo hemos vivido los fueinos y fueinas durante los últimos cuatro años, en cuanto a la soberanía y a la defensa de la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Agradecerle principalmente y especialmente a Daniel Filmus porque siempre ha estado presente en cada una de las situaciones que hemos tenido aquí, o cada vez que se lo ha necesitado en la provincia siempre estuvo acompañándonos y sé que así seguirá siendo. Lo esperamos el 2 de abril, lamentablemente no se pudo, pero sabemos que en algún momento va a volver. En cuanto a lo que hablábamos al principio, presidente, lamento mucho que en principio lo que sucedió en diputados, porque cuando nosotros, o cuando yo recién hacía alusión a los cuatro años del gobierno de Macri, mire, se le había bajado el rango de secretaría a lo que hoy vuelve a la secretaría de Malvinas como primera política, con lo cual no les interesaba lo que se refería a nuestras Islas Malvinas y al reclamo constante de diálogo y también de la defensa de la soberanía. Por eso lamento que, no solamente que se retiren de esta comisión, lo quería decir en presencia de los senadores y senadoras, sino también que no den la discusión, porque, por ejemplo, yo recién escuchaba atentamente lo que decía el ministro Basterra, y ahí anunciaba o expresaba que las políticas de Estado en cuanto a Malvinas y a la soberanía tenían reconocimiento de todos los estados, menos, o pensaba o reflexionaba, de nuestra oposición argentina, menos de nuestra oposición argentina. Lo escuchaba también a nuestro secretario de Malvinas, Daniel Firmus, hablar de las dos leyes anteriores que también votamos como políticas de Estado, y que como argentinos y argentinas, cuando escuchamos al presidente de la nación aquel primero de marzo, y como fueinos y fueinas nos daba alivio saber que teníamos un gobierno nacional que iba en defensa de las políticas que reafirman nuestro compromiso de defender la soberanía, pero también en la defensa de los recursos naturales. Bien lo han explicado y bien lo hemos también tratado en alguna otra comisión, y con el presidente también de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tallana, en cuanto a lo que era la ampliación de la demarcación, en cuanto a lo que es este Consejo Nacional de las Políticas, sobre todo tendientes a profundizar la participación. Me parece que también cuando se habla de articulación de los ministerios, en este caso que hacían alusión, no podemos dejar de mencionar también la articulación y la participación de la sociedad civil, la puesta en valor de nuestros veteranos de Malvinas, sobre todo también aquí en el surextremo, estas políticas públicas de estrategia del desarrollo de nuestro Atlántico Sur. Por un lado la satisfacción y la emoción como fue INAH y en representación también de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia, porque señor presidente, durante los últimos cuatro años la cuestión Malvinas ha sido sumamente castigada, invisibilizada, silenciada. Entonces, yo creo que en el día de hoy, después de este show, como también dice nuestro presidente Mayanz, que nos tienen acostumbrados, me parece que no les importa la soberanía a la oposición, no les importa la cuestión Malvinas como no les importó durante cuatro años, y nosotros, senadores y senadoras que acompañamos las decisiones y sobre todo las políticas públicas en defensa, reitero, de nuestra soberanía, vamos a estar acompañando a este proyecto, que tuvo 129 votos en la Cámara de Diputados y que desde allí vino a ser tratado a nuestra comisión y como nos comentaba también el secretario de Malvinas, hubo un avance previo en las modificaciones que también pidió la oposición, así que le agradezco ese dato, porque lo que tiene que ver con este proyecto de ley no solamente reafirma lo que no se hizo durante los últimos años en cuanto a la pesca ilegal y también la plataforma continental, sino también que es un flagelo que hemos sufrido muchísimo los argentinos y sobre todo los fueguinos en la pesca ilegal. Gracias.